Me duele saber Que en otro Encontraste es lo que me perdiste Me duele saber Que ya no es conmigo Ahora te desahogas con otro Cuando estás triste Y verte tan feliz Es lo que me jodía a mí Y yo aquí pensando que ibas a volver Pero veo que ya no es así Antes te besaba yo Pero ahora te besa él Y aunque todo se murió Lo siento como ayer Y antes te besaba yo Pero ahora te besa él Y aunque todo se murió Porque lo siento como ayer Y sé que es culpa mía Pensando que nunca te irías Ahora me toca ver Los recuerdos de la galería Te perdiste lo que tenía Por eso tú sufrías Ahora mi castigo está solo en las noches frías Y verte tan feliz Es lo que me jodía a mí Es lo que me jodía a mí Y yo aquí pensando que ibas a volver Pero veo que ya no es así Pero veo que ya no es así Porque lo siento como ayer Y antes te besaba yo Pero ahora te besa él Y aunque todo se murió Porque lo siento como ayer Porque lo siento como ayer